Antonio Trevín se ha reunido este jueves con los militantes socialistas como parte central de su visita a Ceuta. Un encuentro en el que el diputado del PSOE ha explicado cuáles son los puntos clave del acuerdo alcanzado con Ciudadanos para formar gobierno. Trevín considera que el pacto es la consecuencia lógica del resultado de las elecciones del 20 de diciembre, en las que se dejó claro que los votantes querían mucho más diálogo y negociación. No hay otra solución que el acuerdo, que el compromiso, que el diálogo y que el pacto. Trevín ha asegurado que el documento rubricado por los líderes de ambas formaciones es reformista y progresista, especialmente en lo concerniente al aspecto laboral, y ha insistido en que si Pedro Sánchez logra convertirse en presidente del gobierno, la reforma laboral del Partido Popular quedará derogada. Es progresista derogar leyes como la de la reforma laboral, es progresista hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que partirá de cero la legislación laboral de España, por tanto que derogará la ley de reforma laboral del Partido Popular, Sobre la situación actual del Partido Popular, Trevín cree que es necesaria una regeneración de la formación para que así recupere su papel en la democracia española. Es un partido necesario en el programa político español, muy importante, y que efectivamente hay que contar con él para el futuro. El diputado no ha descartado tampoco que Podemos y el resto de fuerzas de izquierda puedan sumarse finalmente al acuerdo y ha pactado con los de Albert Rivera. No se tiene por qué traicionar, porque en último caso aquí no se trata de estrategias partidistas, aquí lo que se trata es de dar respuesta a lo que los españoles votaron, porque creen ustedes de verdad que hay que volver a votar el 26 de junio, va a ser radicalmente diferente los resultados. El PSOE consultará su militancia sobre este pacto a lo largo de este sábado. La consulta no es vinculante, aunque Trevín ha asegurado que el resultado de la misma se respetará en el Comité Federal del próximo lunes. Gracias por ver el video.